Hola, esto es Shanghai, China un parque común y corriente, no muy grande está anocheciendo y les quiero mostrar qué es lo que hace la gente en los parques voy a hacer una pequeña camineta un parque común y un parque común esto sí es interesante, miren si no se escuchara la música en chino de repente parecería salsa o merengue miren, simplemente ponen música y bailan y si no se escuchara la música en chino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!